¡Qué gran dio! Bueno, estamos teniendo un gran día. Hasta ahora un gran fin de semana. Tuvimos una noche de viernes increíble y vamos a tener un día increíble hoy mientras continuamos hablando en nuestra nueva serie de sermones llamada Desbordamiento que estás listo para hoy. ¿Están listos para el desbordamiento? No estoy hablando a la gente correcta. Espero estar hablando a la gente que quiere vivir en el desbordamiento. Así que antes de seguir adelante quiero que veamos un corto clip de dos minutos y luego vamos a ir directamente a la palabra. Cada ser humano nace con limitaciones. Vida limitada, tiempo, habilidad y mentalidades limitantes. Incapaces de vivir una vida que sea verdaderamente satisfactoria. Estamos atrapados en el fango del ciclo interminable de perseguir el éxito sin valor eterno duradero. Podemos experimentar una forma menor de alegría o propósito sin verdadero poder. Desde que nacimos estamos atados por las cadenas del pecado que se manifiestan de muchas formas. Orgullo, incredulidad, egoísmo, obsesión, ambición, envidia, codicia, lujuria, odio, indiferencia. La lista continúa. Y a medida que continuamos este camino, arrastramos a otros hacia abajo con nosotros en la oscuridad eterna. A través de Jesucristo tenemos acceso a una vida vivida en desbordamiento. A través de él, tenemos acceso a la fuente, Dios Padre. Cada ser humano está hecho a imagen de Dios, creado por su voluntad soberana, hecho con su propósito. Pero necesitamos someternos a su voluntad y a su voluntad para nosotros. Porque Dios quiere que experimentemos la vida en abundancia. Es la razón misma por la que Jesús vino a la tierra. En el capítulo 10 de Juan, Jesús dijo, Yo he venido para que tengan y gocen de la vida, y la tengan en abundancia hasta rebosar. Hasta que rebosen. La llamada de Dios no es barata. Requiere trabajo, pero promete una vida rebosante, saturada de fuerza interior y propósito. Desbordamiento significa que la abundancia se llena hasta el borde, se desborda, no se puede contener. Al igual que una presa, no puede contener la fuerza de un río caudaloso. El mundo tampoco puede contener la unción desbordante de Jesucristo en la vida de sus seguidores. Irrumpe con una fuerza imparable, llevando vida y renovación allá donde ya. Así que no nos conformemos con un mero boteo, sino que veamos el desbordamiento. Cuando caminamos en el desbordamiento, las cosas cambian, las vidas se transforman, las iglesias se establecen, y el Evangelio se predica con poder. Amén. Quiero empezar con una pregunta. Eh, muy sencilla. ¿Quién quiere vivir en el desbordamiento? Espero que cada creyente nacido de nuevo bajo mi voz solo levante sus manos. Porque como dije la semana pasada, vivir en el desbordamiento es el derecho de nacimiento de un creyente nacido de nuevo. Así que espero estar hablando a la multitud correcta y espero estar hablando a aquellos que realmente quieren vivir. En el desbordamiento, hay un principio arrumador, que confío que el Señor nos revile a través de esta serve de sermones. Un principio arrumador, que se necesita creo que es el principio más importante cuando se trata de vivir en el desbordamiento. Que nosotros como creyentes nacidos de nuevo necesitamos en nuestras vidas. El desbordamiento de Dios nunca es solo para nosotros. El desbordamiento del cielo en el que queremos vivir nunca es solo para tú. Es tan fácil cuando hablamos de desbordamiento que, pensamos en nosotros mismos, de tu ordenamiento, de mi casa, desbordamiento, de mi iglesia, desbordamiento, de mi negocio, desbordamiento, de mis finanzas, desbordamiento. Cuando realmente nos sentamos y miramos esa excitación que bruta de nosotros cuando escuchamos desbordamiento está arraigado al yo. Y quiero compartir contigo esta mañana que, si tú quieres vivir en el desbordamiento para uno mismo, nunca vivirás a yo. Serás fácilmente engañado por Satanás para alejarte del camino del correcto desbordamiento de Dios, podrás ser bendecido financieramente, podrás tener una gran vida. Pero no es el desbordamiento que Dios ha diseñado para el creyente nacido de nuevo. Desafortunadamente muchos cristianos nacidos de nuevo hoy en Dios, no buscan vivir en el desbordamiento para Dios y otros, sino solo para ellos mismos. Por eso creo que Pesús nos ha dado el derecho de vivir en el desbordamiento del cielo. Creo que el Señor ha diseñado la nueva creación, la nueva persona, para vivir en la bondad y en el desbordamiento en la plenitud de las riquezas del cielo en la tierra. Pero hay un principio subyacente que usted como creyente nacido de nuevo necesita y que le exige de nosotros. Es la intención del corazón de no vivir para uno mismo sino para los demás. ¿Eh? Si puedes. Cimentado en tu ser. Creo que el Señor se moverá en ti y a través de tú. De tal manera que se convertirá en un tezunami y no solo un río o un goter. Y a través de toda esta cerve de sermones confío en que el Señor haga de esto uno. Mentalidad y enfoque para todos nosotros. Entenuar esto. Porque si quieres vivir en el desbordamiento para ti mismo, la intención de tu corazón y tu comprensión de cuál es el propósito del desbordamiento es incorrecta. ¿Puedo irme a oro? Amén, vamos. Dios hizo un pacto y yo estoy poniendo un. Fundamento de lo que hablamos la semana pasada Dios hizo un pacto. Con un hombre llamado Agran. Ahora miren el pacto que Dios hizo con el quiero que noten. Que el pacto, el pacto abramico del que somos parte. Somos parte del creyente nacido de nuevo. La sin. Es de la semilla de ese pacto. Nosotros somos el hombre si debemos ser las manifestaciones. Nosotros somos las manifestaciones. De ese pacto en la tierra. Ahora quiero que notes como Dios hizo pacto con Abram. Que le dijo a Abram. Número uno le dijo a Abram que dejara todo atrás. Y que fuera donde Dios le mostrara. Ahora quiero que imagines el día que le diste tu vida a Jesús. Que te dijo deja todo atrás. Y vea donde yo te mostraré. A donde gamos Señor. Solo siga la palabra. Te voy a llevar allí. Te voy a diar. Amén. Así que le dijo a Abram deja todo. Y vea donde. Te mostraré número dos. Dios mismo dijo. Are grande a Abram. Are, are de él una gran nación. Dios bendecirá a Abram abundantemente. Dios haga grande el nombre de Abram. Vénsalo. Que Abram será una bendición. Una fuente de gran. Bien a los demás número seis. Que Dios mismo bendecirá a los que bendigan a Abram. Que Dios número siete maldecirá a los que maldigan a Abram. A los que traten con desprecio a Abram. Con desprecio. Lo desonden. Y lo traten con desprecio. Y número ocho. Que en Abram todas las familias. Y las naciones de la tierra serían bendecidas. Este es el pacto del que formamos parte. Como creyentes nacidos de nuevo Dios bendice a su pueblo de nueva creación. Para que seamos una bendición para otras personas en nuestro mundo. Es el fundamento del desbordamiento del cielo al planeta Tierra. Dios bendice a su pueblo para que su pueblo pueda ser una bendición para otras personas en el mundo. Es el desbordamiento de Dios desde el cielo hacia nuestras vidas. Para que podamos desbordarnos hacia las vidas de otras personas. Pesos vino a nuestro mundo o Pesos viene a tu mundo para hacer que la vida real esté disponible para ti y para mí. Disponible y posible para las naciones de la tierra. Pesos también ha venido a nosotros para que podamos tenerla. Esa vida que tiene la vida eterna. Para que podamos tenerla. ¿Qué es eso? Toda la bondad y la plenitud del reino de los cielos. Pesos ha entrado en nosotros, en nuestras vidas. Para que tengamos toda la bondad y la plenitud del reino de los cielos en la tierra en abundancia. No parcialmente para que tengamos toda la bondad y la plenitud del reino de los cielos. hasta que rebose en nuestras vidas para que no se conforme y satisfaba cuando solo lo tienes. Tiene que serlo de glordad en tu vida. Y ante todo la vida eterna que Dios nos ha dado debe desbordarse en nuestras vidas y la vida eterna debe entonces fluir en las vidas de otras personas en nuestro mundo. Entonces Dios viene y dice tú no tienes mi vida yo quiero darte vida eterna tú estás desconectado de la fuente entonces yo quiero reconectarte a la fuente y lo primero que recibes es vida eterna y esa vida debe llenarte hasta el desbordamiento y esa vida debe derramarse en otras otras personas en este mundo. Ese es el propósito del desbordamiento del cielo. De lo que también necesitamos desbordarnos es de la bondad del reino de los cielos en nuestras vidas aquí en el planeta tierra y debe desbordarse en nuestras vidas hasta que esto fluyendo y donde está fluyendo no solo en tus hijos o en tu familia o en tu cultura o en tus amigos está cayendo en las vidas de otras personas. Al lograr lo anterior nos convertimos en las manifestaciones de este pacto que Dios hizo con Abram en el planeta tierra es una necesidad para ti y para mí desbordarnos en todos los aspectos del reino de los cielos. Nosotros el pueblo de Dios siendo bendecidos por Dios para hacer una bendición a las naciones de este mundo al desbordarnos de nosotros a ellos. Entonces que es desbordarse desbordarse significa correr sobre como un río de agua y para tener el contenido fluyendo sobre o derramándose sobre o sobre todo el contenedor lleno es pasar de un lugar o parte a otro fluyendo de un lugar desbordado. Amén llenarse o adhacerse con gran medida inundarse fluir por encima o más allá. Llenar está el punto de desbordar. Ahora puede que me repita pero al final tienes que entender que el Señor ha creado la tierra para poder desbordarse del cielo a la tierra. Él creó vasos para que fluviera de sí mismo de toda su bondad y su plenitud en el reino de los cielos quería desbordarse del cielo al planeta tierra. Y ese ha sido siempre el propósito del desbordamiento. Por eso la Biblia habla de Dios como un río. Y desafortunadamente cuando hablamos de desbordamiento y los cristianos nacidos de nuevo se emocionan y deberíamos emocionarnos, nuestra emoción está arraigada en el egoísmo, nuestra emoción está arraigada en omira desbordamiento, en casas desbordamiento y autos desbordamiento, en finanzas desbordamiento, en esto desbordamiento, en la estructura de mi iglesia estoy desbordando mi campo. Y cuando realmente nos sentamos la intención del corazón. No es la misma que la intención del corazón del Padre cuando envió a pesos al planeta Tierra. Vivir en el desbordamiento es de cada cristiano nacido de nuevo, es tu expectativa de peces. Que desbordes en viva eterno, y comer toda la plenitud y la bondad del reino de los cielos. En la tierra entubido, ahora mira esto solo que lo que regoza. De un recipiente puede tocar e impactar otro vaso. Así que tengo dos vasos aquí. Digamos que este es un madre. Y este es el padre. Amén. Habí, Dios Padre, en el cielo. Toda la bondad y toda la plenitud está en Dios. Y es en el cielo, donde vida. Por eso creo la tierra. Ver con los humanos. Y quise, desbordar. Ahora, la única manera que el pubia desbordar es aquí, si esto está desbordando. En este momento, esta vasija no puede tocar esta vasija, impactar esta vasija, porque esta vasija no está desbordando. Ahora no tengo una manguera para hacer que este vaso se desborde, pero lo que quiero mostrarte es que No puede ser tocado e impactado por Adri, porque Adri no se desbordó. Desbordamiento, Adri es una presa. Adri está lleno. Hasta el burdo. Hasta el rido. Pero está satisfecho. Está contento porque no está medio lleno. Está lleno. Y la bendición de Dios es asombrosa en su grido. Y la bendición de Dios es asombrosa en su grido. ¿Por qué? No da. Que regoza, que no acumule ni guardo. Que entienden que la vida eterna que han recibido, es lo primero que pueden dar. Elimitadamente, a otros recipientes en este mundo, eres un cristiano nacido de nuevo un Abre, que no está guiando a otros a la vida eterna. Porque lo primero que puedes dar, ilimitadamente, que te cueste, nada que es, algo que das sin sentir, que estás perdiendo, es llevar a la gente a pesos. No estoy hablando de eso. ¿Por qué de lo que estoy hablando es del lado espiritual de este pacto que tienes? Solo cuando le das a alguien la oportunidad de recibir vida eterna estás impactando y tocando a esa persona ahora estás viviendo en el desbordamiento del lado espiritual. A menos que des esa conexión espiritual a otros eres un acaparador de abro. Ahora cuando hablamos de ego. Es la plenitud y la bondad del reino de los cielos, es la plenitud de las briquezas de los cielos que Pesús quiere que tengas en el planeta Tierra. Es el lado físico, es el lado materialista de este pacto y el quiere que desbordes en el quiere que tu vida esté llena hasta el borde y que desborde en todas las bendiciones materialistas y prosperidad que el reino de los cielos tiene. Eres un adri que está acumulando. Dios te está bendiciendo, Dios te ha llevado hasta el borde, has pasado de un piso de una sola cama. No es uno, uno aquí algunos de ustedes. Uno duerme en el sofá, otro duerme en la cama. Ahora tienes una familia Dios que bendijo con una propiedad, tal vez tengas dos o tres cinco propiedades, ahora tienes un negocio y es si estás desbordado en cosas de ti mismo. Y tú ese, bendición materialista que Dios te ha abado, no se desgordo, en otro. Porque cuando Dios dice que des para que la iglesia pueda leer a otros y bendecir a otros y pruvier para otros tú no das. Y todo lo que usted está dando en más de su reino, más de sus cosas. Nada del desbordamiento, de las riquezas del cielo, no sergado, para que las atisuremos. Y si puedes entender esto del desbordamiento, te prometo que el Señor empezara a venarte. Porque esa es la prueba, ahora estás lleno, vas a desear el desbordamiento, y en ti cuando lleves al desbordamiento es entonces la segunda prueba ya a fluir en otros, en el ministerio, en la obra de Dios, que ayuda a otros, o va a fluir en otra propiedad, otro carro, otro. Puede fluir en todas esas cosas siempre y cuando tu desbordamiento babia a los lugares correctos para ayudar a otros y a las naciones de la tierra a ser bendecidas. Solo lo que se desborda de un recipiente toca e impacta a otro recipiente. Es por eso que Dios le dijo a Abram bendiciones, yo te bendecido. Desbordate, yo te desbordaré como mi vaso con la plenitud y de las riquezas del cielo, espiritualmente y materialmente, para que puedas desbordarte como mi vaso en el planeta tierra, en otros vasos otras naciones en la tierra. Y Dios puede confiar. Abram, puede Dios confiar en ti y en mí, que tomemos este pacto. Y nosotre, desborde en las áreas correctas. Lo que hemos aprendido la semana pasada es que a través de las escrituras podemos tener esperanza y rebosar confianza en las promesas. Estudiar las escrituras te dará esperanza y te dará, en Francia, hasta rebosar en las promesas de Dios. También aprendemos que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos dará confianza y nos ayudará a desbordar con esa confianza en las promesas de Dios, porque cuando te salvas, cuando naces de nuevo Dios te da promesas. Y necesitas tener esperanza y confianza como un creyente nacido de nuevo en las promesas que Dios te da, y las escrituras y el Espíritu Santo te ayudan a tener mucha confianza. Y rebosar de confianza en esas promesas también aprendemos que Dios ha preparado una mesa para nosotros. Que Él ha humpido y refrescado nuestras cabezas con acelto. Que somos creadores como vasos que rebosan. Amén en el Evangelio capítulo 2 versículo 7 dice Habiendo estado profundamente arraigados en él, y ahora siendo continuamente edificados en él, y cada vez más establecidos en vuestra fe tal como se os enseñó, y rebosando en ella con gratitud. Así que todos estamos en un lugar donde estamos profundamente arraigados en pesos, tú estás continuamente siendo edificado en él, y tú estás cada vez más establecido en tu fe. En él a través de tu fe, y se nos enseña a rebosar en gratitud. Cuando sientas que sólo estás medio lleno empieza a estar agradecido por lo que tienes. Si empiezas a estar agradecido por lo que tienes, el Señor empezará a llenar, y venar, y venar hasta que tú. Pero si sigues mirando a la izquierda, y a la derecha, y quemiendo, y quemándote, y culpando a Dios, y culpando a la iglesia, y culpando a los pastores, y culpando a todos, por lo que no tienes, o desbordándote, te vivo, que Dios, que ya mantenerán. Pesos coruna nuestros años, con su generosidad hemos aprendido, y son estos caminos desbordan, por lo que cada año hay generosidad, y permanecer en el camino de Pesos estamos, permaneciendo en el desbordamiento, hemos aprendido que las ciudades del Señor volverán a rebosar en prosperidad. Así que sí, la prosperidad es una doctrina clave, un ingrediente del reino de los cielos. La carencia no es, no tener suficientes finanzas, no es pobreza, no es hace, que necesitas tener tu mente en el cielo, y darte cuenta que el propósito de que estés en la tierra, es el cielo desbordándose en su plenitud, en su plenitud de todas sus riquezas, en toda su bondad, en el planeta tierra, y fluvie hacia la gente de Dios, y de la gente de Dios fluvie hacia otra gente. Así que toda esta gente loca, que te dice, pero esta es una iglesia de prosperidad, y ellos hablan el evangelio de prosperidad, ellos son ellos, son ellos, son los locos, ellos no conocen a pesos. Y cuando miras a esas personas, su gravia es que la base de sus vidas es que son tacaños, no se desbordan financieramente, son tacaños. Pero no son policías de Dios. No tienen frutos. Sus vidas no rebosan. En vida eterna de ellos nadie se salva a través de ellos. No se hacen discípulos. No se construyen iglesias, no. Ministerios están avanzando. Y algunos de ustedes están a punto de ser engañados en eso. Doctrina demoníaca. Y si tú, si tú tienes un corazón tacaño, si tú no te desbordas, para bendecir a otros, si tú no lo ves, por Dios bendíceme, para bendecir a la iglesia, Dios bendíceme, para bendecir a la gente, Dios bendíceme, para colpar, si tú no tienes eso. Eres candidato. Para ese engano. Dile a tu vecino. o el no te hablo. También aprendimos que tenemos una parte que jugar en esto. Porque el pacto es entre dos entidades. No es solo Dios. Abram también tuvo que hacer ciertas cosas. Dile a tu vecino que no es solo Dios. No es solo Pesús quien lo hace. Yo tengo un papel que jugar. Familia, Dios nos hizo a los creyentes renacidos sus vasijas en el planeta tierra para que pudiéramos regozar. Con la bondad y la plenitud del reino de los cielos en otras vidas en la tierra para que la plenitud de las briquezas del cielo en nuestras vidas pudieran tocar. Las naciones del mundo. Prumo podemos lograr esto a través de nuestras propias vidas como creyentes nacidos de nuevo. ¿Y dónde puedo empezar? Quiero darte un BG. Es muy simple. Camina con Pesús en una relación personal a través de su palabra en la tierra. ¿Por dónde puedo empezar? Simple a BG. Caminar con Pesús en una relación personal. A través de su palabra en la tierra tienes que leer el libro. Tienes que estudiar el libro. Tienes que tener amor por el libro. Amas la palabra. Amas a Pesús. No amas la palabra. No pero yo amo a Pesús. Si Pesús dijo. Si ellos me amaran con sus labios. Pero sus corazones son del tienes. Que estar en el libro camina con Pesús. Número B. Número 2B. Mantén tus ojos en la vida de Pesús como la dejó en la tierra. ¿Cómo puedes encontrar eso? Yo sé que el elegido está tratando de darte una buena para aquellos que son perezosos. Para leer pueden obtener una buena imagen. Te estoy diciendo que está tan cerca de la palabra. Yo creo que así es como Pesús vivió. Pero no es una excusa para no estar en la palabra. Pero mantén tus ojos en como Pesús ha vivido. ¿Cómo ministró lo que era importante para él en todo momento? ¿Cómo trató cuando la gente vacilaba y fracasaba? ¿Cómo luchó por las relaciones? ¿Cómo nunca en su ministerio se trató del go? Números número 3C. Dije a veces no 1, 2, 3. Se permite que la gente que está caminando con Pesús te ayude a llegar a ser. Entonces Pastor Doble. ¿Cómo puedo empezar? ¿Dónde puedo empezar? ¿Qué puedo hacer? Escucho esto ahora pero y ahora entiendo que tengo un papel que jugar. Yo soy la semilla de ese o ese pacto. Yo soy la manifestación de ese pacto en el planeta Tierra hoy. Necesito. Necesito mostrarle al mundo que yo soy. Mi deúnea se encuentra en eso, donde empiezo, simplemente a B.C. y caminas con Pesús y caminas con el planeta Tierra a través de su palabra. Número 2A Número B o B no Número B y B es lo siguiente. Mantienes tus ojos en Pesús. Te mantienes en cómo la ha vivido en el planeta Tierra esto y sé es que permites a la gente que camina con. Dios te ayude a convertirte. Ahora voy a darte 15 cosas. Estás listo. Es simple a B.C. Ahora vamos a ir a 15. Green. Filigenses capítulo 2. Con verso 1 a 13. En la traducción de la pasión. No será. Si han visto esto antes. Pero aquí Pablo escribe a la iglesia de Filigenses. Y lo clava. Lo que estamos hablando lo clava. Ahora leamos desde el verso 1. Dice mira cuánto ánimo has encontrado en tu relación con el ungido. Estás lleno a rebosar con su amor reconfortante. ¿Cómo puedo, dónde puedo empezar, C.A.B.C.? ¿Dónde puedo empezar, número 1? Tienes constante. Necesitas buscar constantemente. ¿Cuánto ánimo has en tu relación con Jesús? Mira de dónde vienes. Y mira dónde estás hoy. Nunca olvides lo roto que estabas. Y cómo estás hoy como el te leganto, como el te amo, como el te apurio, como el te consuelo, como el te está edificando. He sido pastor durante muchos años, y cuando la gente viene y están abajo y hacia afuera, y se desaniman, y ellos y los problemas del mundo los está abrumando. Hay un atajo en porque no soy un tipo que le encanta. Ya sabes, sentarse con problemas. No me gusta cuando la gente constantemente viene a mí con problemas. Pero, gracias a Dios, hay una gracia para ello, por lo que todavía puede venir a mí con sus problemas. Pero no es lo mejor que hago. Estás conmigo. Pero encontré un atajo. Para eso, un voy a decir. M. Reunión de asesoramiento. Damos a llevar a la gente de vuelta a lo que Pesos ha hecho. Quitar el foco del problema y decir bien. Mira de dónde vienes. Mira de dónde vienes lo roto que estabas y dónde estás en un momento, en un momento, en. En. A mí. Estás lleno a rebosar. Con su amor reconfortante. Has nacido del espíritu del amor. Solo date cuenta de que estás lleno a rebosar. De amor. Aquí dice que has experimentado una amistad más profunda con el Espíritu Santo y has sentido su tierno afecto y misericordio. Así que mientras creces con el Espíritu Santo que vas a experimentar, vas a experimentar su tierno afecto y misericordia. Vas a, mientras creces en tu amistad con Él, vas a experimentar mucho más acerca de Pesos, mucho más acerca del Padre. Él no va a trabajar contigo duramente. Él va a trabajar contigo tiernamente. Él va a compartir contigo sus afectos. Él va a tener misericordia de ti cuando vaciles y falles. Y esa es la tercera cosa. No es que un día lo vas a experimentar. En medida que vayas profundizando en tu amistad, lo experimentarás. Sus tiernas misericordias, experimentarás. Aferto. Por eso es importante, hijo de Dios, que construyas tu relación con el Espíritu Santo, que esto no sea una cosa religiosa que solo haces, que no solo vengas un domingo, sino que realmente busques al Señor en tu capacidad privada, que busques al Señor cuando vas a la célula hogar, que siempre hablas de tu célula hogar y de tu hogar y de nuestra iglesia y de las reuniones de oración de la iglesia, todo acerca del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo sea bienvenido, porque Él es nuestro amigo. Así que les pido, amigos míos, que estén unidos en perfecta unidad, con un solo corazón, una sola pasión, y unidos en un solo amor, caminando puntos con un propósito armonioso, y venarán mi corazón con abundante bozo. Así que lo que Él nos está animando a hacer es que Él dice, escuchen, Estén unidos. No por necesidad, únanse no porque deben, únanse no porque saben que es lo correcto, únanse en perfecta unidad, en un corazón. Tener un solo corazón, el reino, un corazón sobre la iglesia, un corazón sobre hacia dónde vamos. Tener un, no era sed, una pasión. No podemos ir en diferentes tipos de pasiones. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Que la pente nazca de nuevo, que la pente se salva, que la pente sea discipulada, que la pente se convierta en seguidores disciplinados. La pasión del Señor no es que solo seamos sirvientes en la casa. Si el mundo entero se va al infierno, lo primero de la vida que Dios nos ha dado es rebosar de vida eterna. Así que esa es la pasión, conseguir que la gente se salve. Y estamos unidos. Luchamos por la unidad. Número 5. Caminar juntos en un armonioso. Prepósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Ganar almas, hacer discípulos, impactar al mundo con el amor de Dios, la gracia de Dios, el Evangelio de Pesucristo, plantando iglesias y comunidades y ciudades por todo el Reino Unido, y Roja y el mundo. Número 6. Voy a leer las escrituras. Si libre de opiniones orgullosas, porque solo dañan vuestro preciado unidad, no permitáis que la autopromoción se esconda en vuestros corazones. No tengáis que decirle a la gente que tenéis que ser algo y que ellos tienen que serlo. No permitáis que la autopromoción se esconda en vuestros corazones. Pero con auténtica humildad, pongan a los demás en primer lugar y consideren a los demás más importantes que ustedes mismos. Abandonad toda muestra de egoísmo. Quiero desbordarmo en los demás. Sed libres de opiniones orgullosas. A veces tu opinión no importa. Solo danarán tu preciada unidad. Orgúneve. Orgúneve. No quiere decir que no podáis tener opinión, pero que es vuestra opinión orgullosa. Número 7. No permitáis que la autopromoción se esconda en vuestros corazones. No tienes que promocionarte a ti mismo. No tienes que decirle a todo el mundo lo peñal que eres. Si la gente piensa que eres peñal, ellos te dirán que eres peñal. Te dirán que eres peñal. Con auténtica humildad. Pon a los demás primero. Mucha gente piensa que son humildes. Pero nunca los encuentras poniendo a los demás primero. La auténtica humildad se encuentra cuando se muestra a través de la vida de una persona que pone a los demás primero. Esa es la auténtica humildad. No se trata de mí, sino de los demás. No opino para justificarme, sino para ayudar a los demás. Es cuando los demás son más importantes que tú. No puedes desbordarte si estás atrapado aquí. Abandona toda muestra de egoísmo. Número 8 Es por eso que muchos de ustedes no están desbordando. No están desbordando en dar a la gente a Jesús. No estás desbordando en bendecir a la gente de las finanzas o en la vida porque estás envuelto en ti mismo. El ego te impide hablar a tu familia acerca de Jesús. El ego te impide alcanzar a ese vecino que es. Ven, habla conmigo. ¿Qué crees que está tomando el té con Satanás todas las tardes? Así que cuando morimos al yo no promoremos el yo, no queremos que todos nos miren. Quiero decir, eso es lo que pasa con el ministerio de Jesús. ¿Sabes? La gente tenía que encontrar a Jesús. Tuvieron que buscarlo. Él no estaba en cada cartel y en todas partes y todo. Cada página de Facebook es su foto. No, 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 no. La gente tenía que ir a sus reuniones y preguntar ¿Pero dónde está el maestro? ¿Dónde está Jesús? Hay un problema cuando tú déjame, no, ir allí que quieres tu cava en todas partes y miras todos tus posts que acabas de enviar y cuánta gente te dio eliges. Alguien tiene que ayudarte. Entonces, Juanjo, tu ministerio es Tedo Todo el mundo, todo lo que ven es a ti. Ten mucho cuidado. No es Jesús. Abandona toda muestra de egoísmo. Preocúpate más por lo que importa a los demás que por tus propios intereses. Espero estar hablando con gente que quiere vivir en el desbordamiento. Personas que quieran aprender a desbordarse. Llegar a un lugar bondo Tu preocupación es para los demás en lugar de sus propios intereses. Ahora mira lo que dice. Él dice Consideren el ejemplo que Pesús el ungido ha puesto delante de nosotros. Esto no es Pesús personificado en la perfección. Esto es tú y yo en nuestra imperfección sabiendo que Él nos haba perfectos mientras mantenemos nuestros ojos en Pesús. ¿Cómo predicaba Pesús? ¿Cómo enseñaba Pesús? ¿Cómo ministraba Pesús? ¿Cómo trataba Pesús las relaciones? ¿Cómo afrontó las decepciones? ¿Cómo trató a los que le traicionaron? ¿Cómo trató con la gente que hablaba en su contra? ¿Cómo lo hizo? Considera el ejemplo que dio Pesús el número 11 Ante ti y ante mí y deja que su mentalidad se convierte nuestra motivación que esta mente que estaba en Cristo Ahora esta es la mente que Él quiere que tengas porque esto le permitió dejar caer la carne y desbordarse el hombre espiritual. Lo siguiente Él existió en la forma de Dios sin embargo no pensó en tomar la igualdad con Dios como el precio supremo. Por el contrario se despojó de su gloria exterior redeciéndose a la forma de un humilde cielo. ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál es la mentalidad que quiere que tengamos? Aunque era igual a Dios nunca reclamó su derecho. Aunque seas el pastor nunca reclamas tu derecho. Aunque seas la cabeza de la iglesia nunca reclamas tu derecho. Aunque seas la cabeza de la familia nunca reclamas tu derecho. Observa esto En cambio se deshació a sí mismo de la gloria exterior y se hizo siervo humilde. Cuanto más alto veyes más preparado tienes que estar para servir a los humildes. Sí lamentablemente cuanto más alto queremos vegar en Dios más exigimos que los demás nos sirvan. Esperamos que otros nos sirvan. Ten mucho cuidado Ten cuidado Cuanto más alto bebes más bajo sirviente estás dispuesto a ser. Tú puedes ver esto en el ministerio de Pablo en el comienzo del ministerio el comienzo y él dice yo soy el más bajo y el menor de los apostoles. Entonces al final de este ministerio él viene y dice yo soy el más bajo y el menor de los creyentes. Es por eso que Dios pudo hacer que nos escribiera esto porque el Señor lo llevó en un viaje para darse cuento de lo que significaba qué tipo de carácter qué tipo de mentalidad necesitas tener para desbordar como Cristo en este mundo. Se hizo humano se humilló y se hizo vulnerable se hizo vulnerable necesito ser duro soy un solvado de pesos discúlpenme discúlpe discúlpe puedes elegir ser vulnerable se humilló y se hizo vulnerable eligiendo rebelarse como hombre y no como Dios y fue obediente. Ser vulnerable no significa ser débil o solo voy a decir que para los asientos baratos aquí ser vulnerable no significa que seas débil pero puedes ser vulnerable en presencia de Dios Él eligió ser visto como un hombre como Dios y fue obediente a su padre debido a esa obediencia Dios lo exaltó y multiplicó su grandeza Ahora se le ha dado el más grande de todos los nombres En grande seré tu nombre La autoridad del nombre de pesos hace que toda rodilla se doble en reverencia Ahora todo y todos un día se someterán a su nombre Observa esto en el reino celestial en el reino terrenal y en el reino demoníaco Y toda lengua proclamará en toda lengua que si Cristo es el Señor Yahvé trayendo gloria y honor a Dios su padre Por eso por su obediencia Dios lo exaltó y multiplicó su grandeza Todo y todos se someterán un día a su nombre el nombre de Jesús en el reino celestial el reino terrenal y en el reino demoníaco Él dice mis amados Así como siempre han escuchado todo lo que les he enseñado en el pasado Ahora les pido que sigan mis instrucciones como si yo estuviera allí mismo con ustedes Entonces ¿Qué está diciendo Dios? Como siempre has escuchado Y siendo entrenados y enseñados por hombres y mujeres de Dios ahora sí van siguiendo las instrucciones Te dije al principio es tan simple como a veces A Caminas con Jesús en una relación personal a través de su palabra 2 Mantienes tus ojos en Jesús a través de la palabra y porque tienes el Espíritu Santo el Espíritu Santo iluminará en las escrituras para ti la vida de Jesús Verás como Jesús vivió como ministró como estuvo en la plataforma como estuvo fuera de la plataforma como lidió con el desánimo como lidió con todo tipo de rechazo Castan conmigo Mantengan sus ojos en eso Aprendan de eso mientras ministran mientras desbordan a otros porque para eso fueron creados para ser un vaso que se desborda Como Él así eres tú en este mundo Como Dios lo ha enviado Dios te ha dejado Así como Él desbordó toda la plenitud la bondad y las briquezas del cielo al planeta tierra en nosotros ahora debemos desbordar eso en las naciones del mundo Y la tercera cosa la número c es que ¿Cuál es la tercera? A B C O LUME Permitir Etru Es por eso que Pablo Pablo consiguió esto Es por eso que el Espíritu Santo usó Él lo entendió Él dijo Escucha Imítame Como yo imito a Cristo No solo escuches lo que te digo Mira como Yo ministro Mira como trato con el desaliento Mira como trato con la gente que me defecciona Mira como trato con esto Mira como vivo Déjame ayudarte a convertirte en un recipiente que pueda desbordar adecuadamente no solo ciertos aspectos del reino de los cielos sino la plenitud de las riquezas Algunos de ustedes están luchando en fluir desbordar esta vida abundante esta vida eterna en otros No estás ganando almas no estás haciendo discípulos Vas a quedarte estancado Agri Lo vas a decir ahora Tengo un problema No estoy rebosando en esta área Voy a encontrar a alguien que sea evangelista en esta iglesia Voy a encontrar Si miras a tu alrededor los encontrarás Nunca se sientan solos Siempre tienen tres, cuatro, cinco personas a su alrededor La mayoría de las veces es gente nueva Ve a esa persona Dile, escucha Sé que tal vez no seas un pastor y algo así pero vio esto en tu vida Estás haciendo algo que yo no hago Estás desbordando en una vía que yo no estoy desbordando Y yo necesito primero y principalmente desbordarme en esta área Necesito pasar tiempo contigo Puedes ayudarme Cuando se trata de cosas materialistas y no estás desbordando en prosperidad y riqueza o finanzas y todo eso encuentra a alguien que veas que está cimentado Escúchame en el primer lado de esta cosa Tú sabes que son ganadores de almas Son hacedores de discípulos Están en la iglesia Tienen un codazón por los perdidos Y ahora son bendecidos abundantemente con el lado materialista de este pacto Entonces acude a ellos porque no te van a engañar Ellos te ayudaban a desbordarte en esto Pero siempre te divan que esto es para esto y para otros y no para ti Y algunos de ustedes están sentados hoy y están en la iglesia y se preguntan porque no son una bendición para las naciones del mundo todavía Porque el Señor conoce la intención de nuestros corazones El desbordamiento es principalmente para tú y no para otros Usted no está desbordando cuando se trata del lado espiritual hacia los demás Pero quieres desbordarte en el lado materialista Dile a tu vecino que está apretado y espero que no esté hablando contigo Porque el Señor sabe que algunos de ustedes vienen a la iglesia No tienen ninguna intención de convertirse en un ganador de almas o un hacedor de discípulos Todo lo que quieren son las bendiciones del cielo Y servirás y cantarás y gritarás y estarás aquí por un tiempo Y cuando no llegue a tiempo empezarás a encontrar faltas con el pastor el ministerio con Dios con todos y te irás Porque nunca has venido a ribosar en lo que es más importante Y entonces solo quiero abofetearte a ti que estás rebosando en almas Porque no das ninguna intención De Dios desbordar cuando se trata de la briqueza la prosperidad todas las demás bondades de las briquezas del cielo Eres fiel en la iglesia hombre Cuando Jesús regrese vas a estar aquí Lo sé lo puedo ver Estás ganando almas Estás haciendo discípulos Estás aquí Pero estás quebrado Ni siquiera tienes finanzas para comprarle a alguien una comida después del servicio Ni siquiera tienes una bicicleta a tu nombre Sí ¿A quién vas a inspirar? ¿Quién es tu padre? No Él es el padre Viva en la ciudad donde las calles son de oro Todo el oro le pertenece Toda la plata le pertenece Todo el bitcoin le pertenece Toda la criptodivisa le pertenece El mundo entero le pertenece Es el dueño de mil ganados y mil colinas Pero tú estás quegrado No puedes pagar tus facturas No está bien Por eso empecé y te dije No está bien fluir y desbordarse en un avia pero no desbordarse en otra avia Y no está bien querer fluir en esta área pero no estás desbordando en esta área Y no está bien desbordar en esta avia pero no estás desbordando en esta área porque estás manifestando la mentalidad equivocada Mentalidad a las naciones Y puedes hacer que la gente se salve pero los mantienes quebrados Dios los ayudó a desbordarse a salir de sus vebras No puedes ser usado por Dios como Osoa Perlo Estás limitando porque tú Casi te desbordaste allí Casi derramado Y estás satisfecho y hay una imagen que quiero dejar contigo hoy Iglesia La plenitud y la bondad de todas las riquezas del cielo fluvió en De Susa Todo lo que estableció ahora en el planeta Tierra Está en él La plenitud Se desió a sí mismo En el cielo Dios lo llenó Lo resucitó Lo sí Señor Ayúdame La Biblia dice que se vació a sí mismo y se convirtió en un recipiente Y se convirtió en un recipiente que fue obediente hasta la muerte y sometido hasta la muerte Porque eso es lo que Adán y Eva no pudieron hacer No pudieron establecer esos dos principios Verte Estaban atrapados en el egoísmo Así que no sólo fue obediente hasta la muerte Fue desinteresado hasta la muerte Y Dios lo resucitó Y cuando el Señor resucitó Dios lo resucitó a él Todo aquello de lo que se despojó Todo eso Fue venado en él Y ahora no es sólo como Dios nos enseña Es como Dios Hombre Enseñándonos Y está diciendo No te llevo al cielo Te dejo aquí porque lo que hay en mí Necesitas venarte de eso hasta que regoce Hasta que se convierta en un río y luego en mi río Cristo en mí la esperanza de gloria Yo obro en ti y a través de ti No basta con nacer de nuevo y estar arruinado No lo es está bien No es suficientemente bueno nacer de nuevo Pero eres realista bendecido Pero no tienes corazón para la casa de Dios No van las almas No sabes ¿Qué vas a entrenar a la gente? ¿Qué vas a enseñar a la gente? ¿Cómo vas a ayudar a la gente a predicar? ¿Cómo vas a hacer el número C? Y por favor no me digas que caminas con él en una carrera personal y a través de las escrituras y tus ojos están en él como él vivió y ministró y todo No es ¿Ve? Puedo seguir y seguir y seguir Es por eso que hay tal un ataque diabólico contra los hombres de Dios que entrena a la pente Verte Es tan fácil entrenarte para nacer de nuevo A nadie le importa cuando te entreno para nacer de nuevo bautizarte llenarte del Espíritu Santo A nadie realmente le importa eso Pero si te entreno en finanzas y riqueza y prosperidad ¿Por qué es la base la base misma? Muchos de ustedes regalarán lo que no es cuesta nada pero lucharán por dar Lo que sienten que les va a costar Por eso no eres un dador financiero a la obra de Dios Es por eso que cuando sales con tes amigos y lleva la cuenta vas al baño ¿Pero dónde está Abri? No Abri está lleno para sí mismo Abri va al baño Abri sabe que alguien tiene que pagar Y crees que estás bien como un renacido Eso no está bien Y quiero que estudies este pasaje de Filipenses y veas como Pablo nos muestra a través de esos 15 puntos como tú y yo podemos realmente practicar todos los días Vivir en ABC Y crin Eso es lo que Pesús le mostró Y porque Pablo se convirtió en eso Pesús pudo asarlo Para escribirnoslo En instrucción Si no estás en un área Donde el Señor sabe que lo tienes Podría enseñarle pero nunca lo impartirás Él no solo lo escribió Lo impartí Así que podrías enseñarlo a Ko a la gente pero nunca se lo impartirás a Ko a ellos Y no fuiste diseñado solo para enseñar con la sabiduría del hombre sino que fuiste diseñado para impartir Fue en él a los demás Y es por eso que Pesús dijo Yo dedo estar en ti para poder atravesar a través de ti Y ruido que on tomes este mensaje y la escuches una y otra vez y tomes la escritura y la leas una y otra vez Porque quiero decirte Es hora de que los hijos y las hijas de Dios se conviertan en la manifestación correcta o manifestaciones de lo que somos La Biblia dice el mundo entero espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios La gente te odio y te sienten Y cuando lo tienes no solo odien te sienten porque esto no se puede fingir Cuanto más profundizas en Dios esto se vuelve más claro y más y más claro Y te animo Vas a cometer muchos muchos errores mientras construyes estas dos piernas de este pacto en tu propia vida No te preocupes por los errores Para eso está la gracia Amén Sigo adelante Sigue pidiéndole al Señor Señor ayúdame a ganar almas Ayúdame a ayudar a la gente Ayúdame a discipularlos Ayúdame a ayudarles en todas las áreas Pero Señor ayúdame también a entrenarlo en las cosas que necesitas para que prosperemos en todas las cosas Queremos que la plenitud de las riquezas del cielo se manifieste en todos los aspectos de nuestra vida Quiero llegar a eso en todos los aspectos de mi vida Padre Ayúdame a ganarme y ayúdame a desbordarme Vamos Algunos de ustedes están venos pero no rebosan Vamos No seas un agro porque el agro te necesita Amén No somos una iglesia agro Somos una iglesia para el agro A ver Este no tiene una célula hogar agro Tienes una célula hogar Padre Vamos Dilo conmigo Para el agro Su célula hogar debe desbordarse Su vida debe Todos debemos desbordarse Es que auditurio debe desbordarse Como 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 Last Barnet el viernes por la noche El lugar Desborde A ver Y sigamos desbordando y desbordando Amén Cerremos los ojos Padre Gracias por el día de hoy Gracias porque nos amas Porque te preocupas por nosotros Gracias Padre porque nos criaste Para ser tus vesijas de desbordamiento en la tierra Y gracias por toda tu gente hoy todos los que han nacido de nuevo Señor Gracias porque la ignorancia ha desaparecido Gracias porque ha llegado la sabiduría Oro para que un espíritu de revelación opere en el corazón y mente de cada persona nacida de nuevo Que esa mente que ha estado o está en que sos esté en nosotros también Hemos muerto al yu Hemos entregado nuestras vidas para que pueda fluir a través de nosotros en las vidas de la nación del reino unido el roja y el mundo Ósanos como nunca antes te lo ruego que venga tu reino y que se haga tu voluntad Tal vez estés aquí hoy y no conozcas a pesos como tu señor y salvador Puede que estés sentado en este auditorio Cualquier otro auditorio Puede que estés allí en Solsiel Sebenoax Allí en San Gritzelort Puede que estés en Durán Pero no tienes la seguridad de la vida eterna No tienes la seguridad de lo que pasará contigo el día que mueras Podrías estar allí en la prisión del Olgon o viéndolo por internet y sabes que tu vida no está bien con Dios Nunca te has vuelto a Pesús recibido su perdón comprometido tu vida con él Pero hey Dios te ha traído a la iglesia para guamar tu atención para decirte que él te ama que él tiene un gran plan y un futuro para tu vida pero que tienes que confiar en él con tu vida tu querentamiento ¿Cómo lo haces? ¿Crees? ¿Crees que Dios necesita salvarte? Que él quiere darte vida eterna vida abundante ¿Y si puedes proveer eso? Es muy simple Vuelvete a él Pídele perdón Él lo hará y él te dará la plena seguridad de la vida eterna Y antes de irme quiero rezar por ti Al vez estés sentado en algún lugar y necesitas ser incluido en esta oración para hacer lo correcto con Dios Solo para volver a él ¡Hey! Entonces déjame rezar por ti En silencio sin vergüenza donde quiera que estés Necesitas que rece contigo Quiero que hagas algo por mí Solo levanta tu mano Solo muéstrame tu mano Di Tallo Aquí estoy Por favor incluyeme en esta oración Quiero entregar mi vida a Dios Quiero hacer lo correcto con él Gracias, gracias, gracias Las manos se levantan por todas partes Si la has puesto arriba puedes dejarla Pero si no Voy a orar en un momento Quiero incluirte en esta oración No esperes a otro momento Este es tu momento Esta es tu mañana Aquí es donde Dios te está hablando Vengan Levente tu mano Dice a Jesús Y vamos a orar Así que Padre Gracias por cada persona que está levantando la mano Todos los que están diciendo Sí en sus corazones Que tu reino entre en sus vidas en el nombre de Jesús Y todo el pueblo de Dios dice Amén Si recibes la palabra conmigo Por favor ponte de pie y dale a Jesús un gran aplauso Oh no Eso es un aplauso pésimo Hay tantas manos que se levantaron en este auditorio Y sé que en otros auditorios también Si han levantado la mano o no la han levantado Necesito que me hagan un gran favor Quiero orar con todos ustedes Les pido amablemente que dejen su asiento Que se dirijan al altar en cada auditorio donde quiero orar con ustedes en este momento Si están sentados en la parte de atrás de este auditorio Por favor diríjanse a la sección de vidrio Si estás en la parte delantera Baja al frente Pídele a la persona que está a tu lado que te acompañe Estarán encantados de acompañarnos Pero vamos Recemos contigo esta mañana Este es tu día Esta es la hora en que te reconcilias con Dios No vas a vivir con miedo a la muerte y a donde voy cuando muera Vas a asegurarte hoy Así que vamos Cubre al frente en cada auditorio Y si estás viendo en línea Quédate con nosotros porque vamos a orar por ti también Rápidamente salvan de sus asientos Corran al frente en el nombre de Jesús Venga ¡Gracias! 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 Amén Todas ustedes hermosas personas en el frente Arriba en cada auditorio Por favor miren a la pantalla si no estoy en su auditorio Gracias por este momento Quiero que sepan que este es el momento más importante de sus vidas Ningún hombre puede hacer que hagas esto Solo el Espíritu de Dios Y es un honor para nosotros orar contigo Quiero que sepas que estás en un lugar seguro Jesús está aquí Y en este momento Vas a ser salvado Y vas a volver tu vida a Él Y nunca volverás a ser el mismo Así que déjame orar contigo Quiero que pongas tu mano en tu corazón y ores en voz alta mientras te vio Di Padre Celestial Gracias por el día de hoy Que has hablado a mi corazón He escuchado tu voz Por favor perdóname de todos mis pecados Sé que soy un pecador necesitado de tu gracia Y hoy estoy salvado Estoy salvado por Jesús Creo que Él es el Hijo de Dios El Salvador del mundo Y hoy he nacido de nuevo Soy nuevo Gracias por tu amor Gracias por tu gracia Gracias por tu aceptación Y gracias por la libertad En nombre de Jesús Me recibo todo Que pido Padre Que me llenes del Espíritu Santo Que me plantes en tu iglesia Y que uses mi vida Y que uses mi vida para desbordar En las vidas De otras personas Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Y Amén Si rezaste esta oración Si rezaste esta oración con nosotros Dendequiera que estés en nuestro auditorio Quiero que rápidamente mires a la izquierda Mires a la derecha La gente te saludará en este momento Síganos fuera del auditorio por un breve momento Queremos darte una Biblia y un regalo Y luego te traeremos de vuelta Y si lo ves un line y has rezado esa oración Entra en nuestra plataforma de streaming Anota allí tus datos Nos pondremos en contacto contigo Para hacerte llegar los materiales adecuados Una Biblia y un regalo Y también queremos conectarte con la casa de Dios Gracias familia Por estar hoy con nosotros en cada campos En cada iglesia Donde quiera que estéis Ustedes son importantes para Dios Ustedes son importantes para nosotros Dios tiene fin en ustedes Nosotros tenemos fin en ustedes Y vamos Sigamos desbordándonos Sigamos trayendo nuevas vasijas a la presencia de Dios Y ayudemos a establecer el reino de Dios En los corazones de la gente Amén Que tengan un día maravilloso Os queremos Y esperamos contar con ustedes